Un día más, revisando plantillas, 95 de GRL, formación 4-3-3, ataque, vamos a ver con qué nos sorprende este crack Cobel, bien, tiene muy buenas stats Roberto Carlos, excelente, y si es pelón, rinde, muy bien Stones, bien El señor Kimi-Jae, hermano, excelente, es perfecto Frimpon, excelente, es una bestia parda Es Sebastián, hermano, excelente Bobby tiene muy buenas stats, excelente Y para complementar este medio campo, la palmera, excelente Diogo Jota, hermano, bien, muy buenas stats El crack de Eusebio, hermano, perfecto Yarsinho, mi niño, claramente aprobado, es perfecto Jugadores, bien Rangos, bien Niveles, bien Hermano, todo bien Perfectamente equilibrado Yo le doy un 10 de 10